Vale, pues chicos, vamos ya para el setup de Exxal y os cuento de que va a ir este vídeo porque no tiene ningún tipo de sentido. Son ahora mismo chicos las 3 de la mañana, vale, a ver si se enfoca por aquí. Mirad chicos, aquí se ve 3 y 13 de la mañana. Llevaba un rato viendo vídeos de YouTube y me he quedado muy rayado porque me he enterado que hoy mismo se ha jugado un torneo llamado Copa Galaxy en el cual se podía conseguir una skin exclusiva que estoy flipando. Y bueno, perdón, se habló un poquito abajo porque estoy ahora mismo en casa de Exxal y no puedo prácticamente ni gritar. Si grito un poquito es porque me sale solo. Pero bueno, que pasa lo que tenga, que pasa. El caso chicos, que he contactado con un suscriptor súper súper majo que os dejaré su cuenta y estará por la descripción para que le sigáis. Porque si no llega a ser por él, este vídeo chicos no lo podéis ver. El caso chicos, voy a estar grabando este vídeo con dos cámaras, esta cámara que veis por aquí y esta cámara que veis por aquí. Es que nada, porque Exxal se ha ido hace unos 5 minutos y no sé si volverá dentro de 10 minutos, 1 hora, 2 horas o ya no volverá más y me dejará aquí en su setup toda la vida. Bueno, ojalá. Así que esta cámara estará por aquí para vigilar todo lo que pase mientras juega Fortnite con la skin de Chica Galaxy a las 3 de la mañana. Aquí tengo chicos ya la cuenta de suscriptor que se llama TFS Sugar, que bueno, que es un pedazo de crack. Y vamos a iniciar Fortnite ya de ya para jugar con su cuenta y poder jugar con la skin de la Chica Galaxy a estas horas. Iniciamos ya Fortnite chicos y quien diría que jugaría yo a las 3 de la mañana en casa de Exxal. Encima con una skin súper súper exclusiva. Entramos a Battle Royale chicos en 3, 2, 1. Os lo juro chicos que no puedo gritar mucho, pero como de verdad. Este de la skin, yo es que me voy de la vida. Battle Royale, Fortnite, dime que sí. Chavales, no, me lo puedo creer. Tengo ahora mismo chavales delante mío una de las skins más exclusivas de todo Fortnite, que es la skin de la Galaxy en Chica. Únicamente chicos, no ha habido 3000 y han sido los ganadores del torneo de Copa Galaxy en Android. Tengo ahora mismo un ejemplar delante mío. Pues que os lo juro que gritaría ahora mismo un montonazo, pero es que se irritó un poquito. Los padres de Exxal vieron aquí y me cortan los huevos. Así que chavales que nos hable muchísimo más, perdón, ha sido un poquito ofologito porque bueno, es porque son las 3 de la mañana. Y mirad, no os miento, mirad qué hora es. Son las 3 y 32. Y como no chicos, siempre una buena hora para poner el código ATTACK en la ciudad de Fortnite si aún no lo has puesto. Porque te recuerdo que si lo pones vas a participar en el sorteo del especial 1 millón. Así que por favor suscríbete si eres nuevo. Lo ponemos. Así que chavales, que no os hable mucho más, vamos a jugar una partida con esta skin a las 3 de la mañana. Y sinceramente espero que no me pase nada y que no Exxal venga de repente y me corte la grabación. Porque chavales, vamos a ganar. Cargando, cargando, dime que sí, dime que sí. Por favor no me carga esto, eh. Chavales, estamos en partida. Hostia, pero a qué dejo el conmando yo. Madre mía chavales, cómo se ve la skin en partida. Es una completa locura. Hasta el camuflaje. No me lo puedo creer. Mirad chavales, el camuflaje del fusil de caza es también de Galaxy. La partida está flipando. No me lo creí encima, como juras. A las 3 de la mañana pensarán que soy un otaku de la hostia. La gente dirá, este pavo... No veas, la que se ha viciado. Vale, pues chicos, estamos ya por aquí en el bus. No puedo gritar mucho, ¿vale? Como os he comentado ya y vamos a caer... Parque Procentero. ¿Qué cojones ha sido eso? Por favor, dime que Exxal no ha llegado a casa. Por favor, dame un segundo, chicos. Dame un segundo, dame un segundo. Por favor, dime que Exxal no ha llegado a casa. Animos la puerta. Vale, chavales. No, 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 no. No hay nadie, no hay nadie. Me he rayado, me he rayado por un momento. Saltamos, chicos. Vamos a verísimo un poquito tarde, pero pensaba que Exxal había llegado a casa. Y me estaría diciendo ya de ya que cortara grabación, que me fuera a dormir, que es muy, muy tarde. ¿Y qué hago jugando a Fortnite a estas horas? Es que ¿quién cojones juega a Fortnite a las 3 de la mañana? ¿Por qué? Muy poquita gente juega a esas horas, gente. Pero bueno, chicos, que hemos ya de ya y que hemos con un enemigo en la casa de al lado. Vale, a ver, chicos. Tenemos por aquí un botiquín, pero tenemos las 11 lechuguitas estas que me las voy a llevar. Porque las lechugas son clave. Las lechugas son clave. Tenemos enemigo en la casa de al... Vale, enemigo ahí, pero he escuchado un ruido fuera, gente. Me estoy escuchando como... Gente, ¿me has escuchado eso? Escucho, escucho disparos por ahí y por aquí, pero es que también escucho disparos en mi casa. Vale, vale. ¿Qué cojones esto? Me escucho como una botella. Me estoy rayando, me estoy rayando. Estás escuchando eso. Estás escuchando eso. Voy a seguir con la partida, no quiero rayarme mucho. Porque quiero disfrutar de la skin Galaxia en chica. Ha sido una pena que tenga que ser justamente cuando grabo a las 3 de la mañana, pero... Espero que Exxal aún haya llegado. Os juro que espero, deseo. Y rezo a Dios. Porque ese no sea Exxal. Nos tomamos ya el escudito este de aquí entre pecho y espalda y vamos a ganar la partida, ¿eh? Es que miradla como se ve la skin. Se ve... Preciosa. Pero, ¿qué escucho? Escucho como... Como un pote removerse, ¿eh? Me estoy rayando, os lo juro, me estoy rayando. ¡Eh! Hay un pavo aquí cerca. Hay un pavo en esta casa. Hay un pavo aquí dentro. ¡Dios! No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Que aún me mata. Verás. Verás que aún me mata. ¡Para el lobby! Venga, para el lobby. ¡Madre mía, chavales! ¿Cómo se ve la skin? Estoy flipando, estoy flipando. Y estoy jugando, empecé con manta. Yo estoy flipando. Ni a las 3 de la mañana, ¿sí? ¿Quién lo diría? Ahora acabo de tapar con esta partida. Perfecto, por aquí tenemos... ¿Qué ha sido eso? Chavales, me acabo de caer ahora mismo del cielo, de la pared o de donde sea. Este pote... ¿Se acaba de cerrar la puerta? Me han tirado un pote de vaselina de pelo y acaban de cerrar la puerta de la habitación. Eh, Yamba, ¿qué opinas sobre esto? Os lo juro, chicos, que me estoy empezando a rayar. No sé si Exhal ha llegado a casa, alguien me está agasando una broma, si es Nico, si es la hermana de Exhal. Os han copinchado toda la casa para trolear a mí. No sé, espera, espera, es que no sé ni para dónde voy, gente. La tormenta está hacia el otro lado y yo estoy yendo en contradirección. No llegamos. Madre mía, madre mía, madre mía, por favor, ataques Pabila. Por favor, calma, respira. Tienes de la misma delante tuyo una skin muy exclusiva. Disfrútala y déjate a tonterías. Hay que ganar la partida y saber qué está pasando en mi casa también, ¿eh? Eso por otro lado. Bueno, en mi casa no, en la casa de Exhal. Nivel 80 ya que le hemos conseguido al suscriptor de la cuenta. Es que mirad cómo se le ve la skin y cómo se le ve también... Otra cosita. O sea, bueno, incluso parece otra cosa, pero bueno, gente. Vamos a llamarlo que es una skin de un personaje... Acaba de volar ahora mismo algo encima mío, bueno. Da igual, chicos, me dejo tonterías porque hay un enemigo aquí delante y... Hay que matarlo. Pero os juro que he visto algo volar delante mío. ¿Por qué se recarga la arma? ¡Eh! ¡Enemigo cerca! ¡No! Lo acaban de matar. ¿Escucháis cosas o soy yo? Estoy flipando, tío. ¿Qué compones? No, 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 no. Este pavo es bueno, ¿eh? Me voy a ir ya de aquí. ¡No! ¡No puede ser! Vale, chicos, voy a jugar simplemente una partida más con esta skin... ...porque desde que estoy jugando con ella estoy escuchando ruidos muy raros... ...por casa de Exhal. Y sinceramente no sé si es por la skin, si es por mí, es porque alguien me está troleando... ...pero es que me voy por aquí, por el pasillo... ...abro la puerta, no escucho nada, no veo a nadie... ...y por esta casa no hay nadie. Así que, gente, voy a jugar simplemente una sola partida más... ...y a ver si esta skin me da suerte o pasa algo raro. Voy a caer, chicos, esta partida 100% aquí en ruta, ¿vale? Porque he de salir con buen loot, buenas armas, buen escudo... ...porque la verdad que no sé qué pasa, que si de repente escucho ruidos... ...que he hecho gente hablando por casa... ...se cae en la llama, que antes se ha caído... ...me caen objetos voladores... ...así que, chicos, esta va a ser la última partida que juegue para irme ya a dormir... ...y bueno, pues a ver si la ganamos. ¡Me ha robado la arma en la puta cara, tío! ¿Pero una balita? ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Este juego es malísimo, tío! ¡Este juego es malísimo! Escudito por aquí, bueno, vamos a dejarlo. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso, chaval? Verás tú lo que pasa por jugar con la skin esta a las 3 de la mañana. Picamos, piedra, por aquí quedan ya 15 con vida. Se me ha pegado la grabación del PC. ¿Qué cojones? Vale, chicos, acabo de empezar a grabar por aquí también porque de repente... ...alguien ha dado un golpe a una mesa de al lado o a la pared y se me ha pegado la grabación. Ha empezado como a parpadearme el OBS, se ha petado y me ha dejado de grabar. No sé, chavales, no sé si está esta esquina... ...hace que provoquen malos rollos. Pasan cosas extrañas o algo, pero... Nunca me haya pasado esto que de repente... ...se me corte la grabación por un golpe. Y el golpe ha sido en el comedor o algo, no sé. Voy a concentrarme ya en ganar la partida porque no puede ser que... ...está aquí flipándome pensando en golpes que dan... ...por el comedor, por otro lado. Igual es Six, al que me está troleando y no se ha ido de casa. Igual está, yo qué sé, en el comedor o por ahí. Me concentro en la partida y vamos a ganarla como que me llamo a Tak. Vamos para el punto ya de ya, chavales. No se ha caído otra vez, tío. Madre mía, madre mía. Colocamos la llama ya. Y de repente se ha caído. Estoy flipando, tío. Llevo una kill, ¿eh? Pocos, ahora desde que llevo una única y simple kill. Chicos, bajamos de aquí porque estoy flipando. Me voy con la paz ya. ¿Qué cojo nos ha pasado? ¿Que no se me vea en el lado? Un momento, un momento. Estamos al punto, nos cubrimos y pongo la grabación ya. ¿Que no se me está grabando la cara? Suerte que estoy grabando por aquí también, pero no entiendo qué está pasando. Vamos, vamos, vamos. Vale, reventado, craque. ¡Muerto! Bien, 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 bien. Cinco enemigos con vida. Verás tú cómo no llego al punto, ¿eh? Vale, chicos, llegamos. Llegamos, llegamos. Hay aquí un montorazo de loot. No sé de qué será este loot. Hay un bazooka. El bazooka lo cogeremos, gente, porque la partida hay que ganarla. Me parece muy feo usar el bazooka, ¿vale? Os lo juro. Me parece feo. Vale, chicos, estamos ya curados a la perfección. Tenemos un bazooka, tenemos muy buen loot. Así que... ¿Se ha visto algo en la cámara? Me juro, gente, que ha visto algo moverse al lado de la cámara. Por favor, que se acabe la partida ya, ¿eh? Y yo jugando Fortnite con la skin de la chica Galaxy. Chicos, tenemos buen loot. Quedan cuatro personas con vida. No, 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 no. No me pide el hit, tío. ¡No! ¿Lo puedo tirar? ¿Qué pide en altura? ¿Lo puedo tirar? ¿Lo puedo tirar? ¿Vale? ¿Los tiro? ¡Uno, fuera! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Acabo de ganar la partida, pero he escuchado un ruido fuera en la calle y esto, gente, os juro, que no está preparado. Chavales, mirad qué hora es casi las 5 de la mañana después de que se hayan caído papeles, de que me atiren la llama al suelo, de repente escucho ruidos fuera y, no sé, gente, de verdad, llevo un rato ya que no ha pasado nada más raro, así que por fin hemos ganado una partida en Fortnite. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Linterna, linterna. Mirad esto. Me acaban de tirar la luz y me acaba de apagar todo. Escucho pasos. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Me acaban de tirar luz y escucho pasos por el comienzo. Tengo que tirar... Se acaba de cerrar esta puerta. Tengo 1% de batería en la cámara. ¿Qué le pasa a la cortina de esa? No me lo puedo creer. No me lo pudo creer. No, no, chavales. No, 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 no me lo pudo creer. Chavales, a la de 3. 3, 2, 1. No puedes jugar con ese skin. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué cojones? Quítate esta más. Párate, 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 párate. ¿Quién eres? ¡Sorpresa! Era toda una broma, chaval. ¿Pero qué coj... Abre la luz ya, ¿qué co... ¿Por qué se ha apagado la luz? Era todo para una broma. Estaba jugando a Fortnite con la skin de la chica Galaxy. ¿Y en serio llevas todo el rato en casa? Sí, o sea, ¿te acuerdas cuando te dije que iba a salir? En verdad me había escondido y te estabas troleando durante toda la partida porque te había escuchado que habías hablado con no sé quién para que te dejara cuenta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿En serio eras tú todo el rato? Y era yo, era yo. Estoy flipando. ¿Y esta máscara? Esta máscara estaba detrás mío en algún momento del vídeo, ¿no? Bueno, luego cuando veas el vídeo lo sabrás. Chavales, sinceramente estoy flipando. Exhal literalmente más troleada mientras jugaba Fortnite con la skin de la chica Galaxy. Simplemente, chavales, voy a decir una cosa. 50.000 likes para este vídeo. Y todo el mundo ha suscrito al canal para llegar al millón cuando antes. Y le devuelvo la broma a Exhal porque esto que me ha hecho no es ni medio normal. ¡Suscríbete al canal!